El Frente Amplio de Lucha Popular realizó una parada cívica en la esplanada de la Procuraduría General de la República exigiendo el fin de la corrupción y la impunidad. El vocero del grupo dijo valorar como positivos los interrogatorios realizados a funcionarios y exfuncionarios para que expliquen el origen de sus fortunas. Vemos como positivo que la magistrada esté entrevistando a pasados y futuros y presentes funcionarios de la administración pública pero creemos que es necesario seguir escalbando en el expresidente y su gobierno porque la hipercorrupción que implantó Danilo y el PLD no tienen precedentes. Nosotros entendemos que la justicia dominicana por primera vez debe responderle a este pueblo. Gabriel Sánchez dijo que la manifestación se desarrolla en el marco de la campaña Corruptur.